Las inundaciones en Libia por cuenta del ciclón Daniel dejan una cifra parcial de 2.300 personas muertas y 10.000 desaparecidas, según la Cruz Roja de ese país. Derma, una ciudad costera, es la más afectada por este desastre natural. Casas, edificios, calles y el puerto han desaparecido por la fuerza de este fenómeno. El colapso de dos represas agravó la situación en el noroeste del país, arrastrando barrios enteros. Tamer Ramadán, cabeza de la delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, afirmó que Libia está pasando por un desastre natural devastador de gran escala. El gobierno del este ha hecho un llamado internacional pidiendo apoyo. Por nuestra parte, como Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, también haremos un llamamiento de emergencia muy pronto, tal vez esta misma tarde, para tratar de dar cabida al enorme aumento de las necesidades humanitarias. Las autoridades temen que las víctimas de este desastre aumente con el pasar de las horas. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud anunció el envío de un primer cargamento con 40 toneladas de ayuda a las personas que aún se encuentran en la zona afectada. Otra tragedia ocurrió hace tres días a Soto, al continente africano. Un devastador terremoto de 6.8 grados en la escala de Richards acudió a Marruecos. Su epicentro fue las montañas del Atlas, dejando un saldo de 2.900 personas muertas y 5.000 personas heridas. Las poblaciones más afectadas fueron las aldeas aisladas cercanas a las montañas, en donde todavía no se conoce la verdadera afectación, ya que las ayudas humanitarias no han podido acceder a estos lugares. Las lluvias en el país complican los operativos de rescate de las víctimas, al tiempo que voluntarios y socorristas advierten que con cada hora que pasa se agotan las esperanzas de encontrar más sobrevivientes.